Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Hay muchos proyectos de mutuo beneficio, hay complementaridad entre los países. Irán es un país de desarrollo relativo, sobre todo en el plano industrial, mucho mayor que Ecuador. Pero, por ejemplo, necesita alimentos, de los cuales Ecuador es un gran productor. Entonces hemos trabajado para profundizar y hacer mucho más ágil y eficiente el intercambio. Ahora muchas de nuestras exportaciones van a través de Turquía a Irán. Tienen que simplificarse los mecanismos de intercambio, de cooperación, de financiamiento. Y para todo ello hemos tenido esta reunión entre los dos equipos y esperamos que pronto den fruto los convenios, los acuerdos y sobre todo las decisiones que se han tomado para profundizar las relaciones bilaterales, comerciales, financieras, de cooperación entre Ecuador e Irán. Como se ha referido al presidente de Corea, hemos tenido mantenido reuniones muy fructíferas, muy buenas. Una reunión muy larga en la cual hemos tratado muchos temas, digamos, a nivel internacional también. Y también, pues hemos llegado a un acuerdo de poder formar un frente común con el fin de defender a los derechos indispensables de los pueblos que están amenazados. Ecuador cuenta con buenísimos logros y experiencias. Irán también. Hemos quedado, digamos, en intercambiar todas estas logros y experiencias mutuamente. Estamos decididos de extender y estresar nuestras relaciones bilaterales. Y esto beneficia a ambos pueblos. Pues ya pronto seremos testigos de extender las relaciones bilaterales en los pueblos países. Reitero mis agradecimientos al querido presidente de Corea. Por el recibimiento caluroso y la acogida y la hospitalidad que me han demostrado. Por sus servicios magníficos que se han, digamos, empeñado respecto a su pueblo, su querido pueblo. Y por sus posturas, digamos, claras y, digamos, buscadores de justicia y dignidad. Nuestro mensaje para todos los pueblos es amistad, la paz y la justicia.